Historia de la Televisión Marplatense presenta Los dos de Capital Federal Otro informe que no me van a dejar dar la formación Y encima parece que es alguien conocido Pero bueno, es el primer gol de San Lorenzo De la mano de Lucho Figueroa A ver si me dejan dar la formación, muchachos Boca Juniors Rubén Omar Sánchez Rubén El Chapasunier Miguel Ángel Nicolao Roberto Rogel Silvio Marzolini Rubén Peraca El negro Orlando Bedina Rubén Galetti El cordobés Hugo Curioni El Tano Nicolás Novelo Y Ramón Ponce Esta jugada me gustó Opa, se la sacó el arquitecto Definí por arriba Bueno, no, no Parece cerca del palo Qué lástima Sigo San Lorenzo con Agustín Enrique Irusta Rubén Glaría Ricardo Reza Cacho Heredia Antonio Rolz El Oveja Roberto Rech Antonio García Amejenda Luciano Figueroa Héctor Horacio Escota El Ratón Rubén Ayala Y Pedro Chazarreta Ay, no, cómo lo define No, palo definilo Definilo por arriba Ay, Dios Le pegó con una banana Mucha Y bueno, los goles fueron De Figueroa Novelo Y Escota El árbitro Antonio Mikulka Y agradecemos la ayuda De la gente amiga Del archivo del diario La Capital Un grande Horacio Que siempre nos ayuda A recordar Toda la información Exacto Este fue otro Recuerdo De Historia De la Televisión Margotense Con material exclusivo De Pivot En el Deporte Esperamos te haya gustado Nuestro video No olvides suscribirte Comentar O seguirnos Por nuestras Otras redes sociales Muchas gracias Y hasta el próximo video